Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un nuevo vídeo, un nuevo código de avería para cierta caldera. ¿Qué caldera? Bueno, pues es Nescar modelo NWB24-13, digo bien. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué código? Bueno, pues del código B2. Bueno, en este código es semejante también al B3 y puede ser que ahí hay un error interno de datos, los parámetros no están correctos. Bueno, pues vamos a agarrar el libro de instrucciones y vamos a ver el listado, a ver si está todo correcto. Y si no, pues, bueno, pues corregir el error, ¿no? De esta manera, pero que si tenemos que tirar de las instrucciones tampoco pasa nada, ¿eh? Miramos que todo esté correcto y en el caso de que algún parámetro no esté correcto, pues lo vamos a repasar, lo vamos a mirar y, bueno, pues lo corregimos. ¿Vale, amigos? ¡Chao!